buen día amigos todo bien bueno yo les había dicho que comenzamos una nueva etapa ahora extendimos un poquito más el mundo de los vinilos y nos pasamos a los simples acá ahora vamos y puerta atacó una cajita bastante monona la pueden ver muy bonita así que bueno les muestro a título informativo algunos de los títulos y estados que podemos llegar a traer ojo aclaro no son 12 pulgadas son simples fíjense las tapas ediciones dobles sellos originales si la tapa no es original le colocamos una genérica de muy buen estado o nueva uy mira qué cagada de un lado tiene eso y del otro lado que tiene uy ya qué lindo no bueno pero hay tanto fíjate ya ahora hecha zanabur acá está el ton voy a hacer rápido porque tengo mucho trabajo hay cosas muy impresionantes que hemos podido conseguir este es un vídeo a título informativo con pruebas de la calidad de material que podemos conseguir así que amigos un nuevo accesorio vinilesco se suma a nuestra amplia variedad de discos acá les llevo un panito de que los de lo que nos va quedando en stock se vende pero siempre tenemos que reponer fíjense que es todo un quilombete porque todo el tiempo entra material lo tenemos que ir catalogando cajas vacías que ya van a estar llenadas en el día de hoy y otra pilita con más elementos chelo mala onda a ver si la van cortando y no inventen hasta no sabes qué hacer loco me compras discos para ponerme un negativo mercado libre dejate de joder no seas hijo de puta mala leche mala mira y en un día de estos esta pila va a ser de verdad saben hijos de mil putas ustedes no son mis amigos pero ven esta pila un día la voy a convertir en algo de verdad chau chau amigos queridos y también chau chau a los hijos de mil putas mala leche mal paridos cabeza de termo chau